Hola a todos, si quieres aprender a realizar estos bizcochos de fanfetti o sprinkles, te tienes que quedar conmigo hasta el final. Te voy a decir todos los trucos para que te quede perfecto y los colores no se mezclen con la masa. Como podéis observar, quedan espectaculares. Y si te sirve de ayuda, no te olvides de suscribirte y compartir. Vamos con la receta. Para ello vamos a necesitar 115 gramos de mantequilla a punto de pomada, 250 gramos de azúcar extra fino y 50 gramos de azúcar moreno claro. Vamos a mezclar con la pala mezcladora o también conocida como lira. Vamos a emplear la velocidad media alta por unos 2-3 minutos hasta que blanquee un poquito y se ligue todos los ingredientes. Cuando ya lo tengamos, vamos a añadir 3 huevos L de uno en uno y vamos a dejar batir un minuto entre cada uno. Cuando los tengamos todos añadidos, vamos a dejar nuestra batidora por unos 4 minutos a velocidad alta. Si no tenéis buttermilk, vamos a añadir en 100 gramos de leche 10 gramos de zumo de limón. Vamos a mezclar y vais a ver cómo va cortando la leche. Para esta receta voy a utilizar la vainilla transparente para que no me cambie el tono del bizcocho. En un recipiente pequeño vamos a añadir 65 gramos de aceite de girasol junto al buttermilk que elaboramos anteriormente. También le voy a añadir media cucharada de esencia de vainilla transparente. En la descripción os voy a dejar el enlace de donde yo la voy adquiriendo. Mezclamos un poquito para incorporar todos los ingredientes y ahora sí vamos a parar nuestra batidora y vamos a rebañar las paredes del bol. Ahora a velocidad media, en mi caso sería velocidad 2, voy añadiendo la mezcla de los líquidos en unos 3 minutos aproximadamente. Añadimos un poco y dejamos que se incorpore, como podéis ver en la textura de una mayonesa. Vamos a rebañar pasado este tiempo y vamos a dejar 2-3 minutos más. Mientras tanto, vamos a tamizar 245 gramos de harina de repostería sin levadura con 6 gramos de levadura química y 3 gramos de sal gruesa. Y cuando la tengamos, vamos a parar nuestra máquina otra vez. Rebañamos las paredes. Ahora, en velocidad baja, vamos a añadir los ingredientes secos. Pero es muy importante no superar 25-30 segundos en terminar de añadirlos porque si no, se va a desarrollar el gluten y el bizcocho se desmigará. Yo personalmente, más o menos, tardé unos 24 segundos, no más. Ahora vamos a rebañar muy bien tanto la lira como el bol y le vamos a dar unos movimientos envolventes para comprobar que por el fondo no se nos quede la harina sin mezclar. Voy a utilizar 3 moldes de 15 centímetros de diámetro. También vamos a necesitar 50 gramos de sprinkles, fideos o fanfetti. Lo podéis hacer caseros como yo o también comprados. Ahora, es muy importante añadirlos justo antes de colocar la mezcla en los moldes. Si no, los fanfetti o sprinkles se despintarán y la mezcla se nos quedará manchada. Es muy importante no darle muchas vueltas, sino una cosa muy ligera y con muy pocos movimientos. Añado la segunda parte. Como podéis ver en el video, no lo estoy mezclando en exceso. Los sprinkles que estoy utilizando los hice yo misma, tenéis el video en el canal, pero os recomiendo los fideos alargados porque son más difíciles de descolorear. Ahora vamos a pesar la mezcla, son unos 339 gramos aproximadamente por cada molde. Le damos unos golpecitos para que salgan las burbujas de aire, alisamos muy rápido la superficie y vamos a añadirle más sprinkles por la superficie. Yo utilizo unos 25 gramos entre los tres moldes. Unos golpecitos y listo, ya lo tenemos. Hacemos lo mismo con los demás moldes, repartimos los sprinkles y los llevamos a la rejilla del horno. Vamos a necesitar que el horno esté precalentado a 180 grados celsius sin ventilación. Los vamos a dejar por unos 30-35 minutos. También es muy importante no sobre cocinar los bizcochos para que no se nos quede secos. Vamos a hacerle la prueba del palillo a los 30 minutos. Si sale limpio, están listos. Los vamos a dejar enfriar sobre la rejilla en los moldes hasta que estén totalmente fríos. Si te sirve este video, no te olvides de suscribirte y compartir. Es muy importante para el crecimiento del canal. Ahora, como podéis ver, estoy desmoldando cada bizcocho y como podéis observar, estos bizcochos no tienen la típica barriga que tenemos que recortar para montar las tartas. Nos quedan perfectamente listos. Por eso le he hecho los fanfetti en la superficie. Si no, se perderían con el recorte. Ahora, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!